Es tan importante para las localidades el poder llegar a ser un sitio porque no solamente podés llevar adelante obras con recursos propios, sino también con recursos nacionales, pero sobre todo la mejor calidad de vida de la gente es primordial para cada localidad. En este caso pudimos lograr que la gente se quede en nuestra localidad porque le brindamos nuevos servicios. Paso entre el Junto de Gobierno a municipios. Desde ese momento podremos realizar nuestras propias ordenanzas para beneficio de nuestros vecinos. Podemos, a través de la autonomía, hacer gestiones por cuenta propia y todo eso a beneficio de nuestra localidad. En estos dos primeros años hemos consolidado la institucionalidad de Brugo. Su cuerpo legislativo funciona con autonomía e independencia de criterios y nos aporta debate para el crecimiento y desarrollo de la ciudad.